Cuando por primera vez conecté con el poder del lenguaje, fue más o menos en el año 95. Y comencé estudiando programación neurolingüística, ontología del lenguaje. Veía que era un tema que me iba a apasionar, era un tema muy vasto, muy profundo. No sabía dónde iba a ir a parar con esta profunda conexión que estaba teniendo con el lenguaje, con la lingüística. Hemos comenzado una nueva etapa en donde estamos profundizando muchísimo en el uso consciente del lenguaje. Como un recurso inteligente, magistral, para poder acceder a la sombra, a desprogramar. Todas aquellas instrucciones que vienen jodiéndonos tanto la vida. Cuando la inteligencia es visitada por el lenguaje, acaba convirtiéndose en conciencia. Cuando el lenguaje es utilizado inconscientemente, acabas convirtiéndote en un ignorante. La conciencia es para gente inteligente, que sabe usar el lenguaje. Estamos teniendo un proceso magnífico, todos los que estamos aquí. Excelso. No podía haber sido mejor. No había opción de que fuera mejor todo lo que has atravesado. Y te pido que ahora incorpores en tu lenguaje, por tanto, en tu pensamiento. Hice todo lo que tenía y podía hacer. Todo lo que podía hacer, lo hice. Hice todo lo que debía hacer. ¿Puedes decirlo adentro de ti? ¿Encuentras alguna resistencia a esta afirmación? ¿Encuentras alguna resistencia a esta afirmación? Hice todo lo que se me permitió. Hice todo lo que se me ordenó. Hice todo lo que se me ordenó. Son distintas maneras de decir lo mismo. Y te pido que observes adentro de ti. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre adentro cuando podemos afirmar que hemos hecho todo lo que podíamos hacer? ¿Qué ocurre adentro cuando podemos afirmar que hemos hecho todo lo que podíamos hacer?